Miki Borja habla del camarón y dice que le va a pagar todo lo que debe para que ya no esté hablando de él Y también habla de la hija del camarón, oh my god, oh my gosh, como siempre rico chambre Suscríbase a este canal chambroso como siempre lo digo y empecemos ya de un solo a Por si ustedes no conocen a las personas de las que voy a hablar aquí, se los doy rapidito Aunque yo creo que a todo el mundo los conoce Vaya, es de El Salvador 4K, este canal de YouTube que es bien famoso Y ya un verdad, un montón de gente lo sigue La cuestión está en que el dueño de este canal es el camarón, se llama Jonathan, la camarón le dicen de apodo Y Miki fue un ex integrante de este canal, era cuando inició, pues inició con ellos La cuestión está en que resulta y resalta que ellos se separaron O sea, los Borja, como varios integrantes de la familia estaban en este canal Pues fueron y abrieron su canal que se llama Diversión con Familia La cuestión está en que el camarón les prestó dinero, exactamente lo prestó a Miki Y Miki creo que ese dinero lo quería para la casita, para construir algo No sé para qué lo usaron, pero le prestó el dinero La cuestión está en que era algo, una cifra algo grande, no sé si eran 3.000, 4.000 Algo así de dinero Lo que pasa es que le debe 2.000 Eso tenganlo ustedes ya en cuenta, que 2.000 son los que le debe ahorita La cuestión está en que ustedes saben que Miki ya viajó al extranjero ¿Verdad? Se casó con una persona que le dio los papeles, va y se lo llevó para la yusa O sea, que allá está, recién ha llegado, no tiene mucho tiempo, a lo mucho quizás un mes De que él está allá, no sé, 2 meses Pero la cuestión es que ya está allá Ustedes saben que la gente allá, pues, a la trabajación, ¿verdad? Porque allá se ha visto a uno, no a dormirse La cuestión está en que todo, toda esta maraña y todas estas cosas inició así Para resultar y resalta de que Miki pues se fue Y ustedes saben que en un video anterior, yo se los traje, él dijo que no quería trabajar en construcción Porque no le gustaba, pues, que le pegara el sol y todas esas cuestiones Entonces él quería trabajar en el área de cocina, en un lugar donde no le pegara el sol Vale, simple y sencillamente Vaya, este, mucha gente lo tomó a mal, mucha gente lo tomó a bien Y toda la cuestión, pues, vienen los de Salvador 4K Y ellos en ningún momento estaban hablando de Miki Ellos estaban hablando referente a que las personas se van a Estados Unidos Y no quieren trabajar en construcción, suena algo extraño, va Pero no estaban refiriéndose a él, estaban hablando en general Entonces viene el hermano de Miki que se llama Pey, bueno, así le dicen Pey Y al escuchar esto dijo, si Miki siempre ha sido así El hecho de cabeza, este, desde que estaba aquí no le gustaba solerse, va Entonces ahí como que se desató Y vienen los del, los del programa que estaban ahí, va, y el Jonathan Y dijo, no, si no estamos hablando de él, ¿verdad? Pero se dieron por aludidos Vale, la cuestión está en que, en que Miki reaccionó Y dijo de que él le va a pagar cada centavo que le debe O sea, los dos mil dólares, media vez pueda, él se los va a pagar Yo tengo que hablar de mí En todos los pasados tengo que salir yo a bailar Pero miren yo, yo lo que les voy a decir es una cosa Yo, sinceramente, yo no me presto para esos juegos Si ellos están hablando, pues, es cosa de ellos Porque yo, sinceramente, yo no les voy a seguir su juego Yo lo que voy a hacer es Tratar la manera de, de ver como Como le, le pago a Camarón Lo que, lo que le debo Y, y ya Yo, sinceramente, para los jueguitos de ellos De que, ay, que te menciono No me mencionas Y yo me voy a quedar hasta ahí Porque yo Le voy a pagar a él con dinero Yo le voy a pagar lo que le, lo que, lo que le debo Se lo voy a pagar con dinero en efectivo No con vistas No con que te digo, me decís Me decís, te digo, no La verdad que yo no voy a caer en su jueguito Si Peyt dijo algo, pues Ay, 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 yo no voy a decir No voy a decir nada Lo que voy a tratar, la manera es de De trabajar Y pagarle a Yonatan primero a Dios Y ya Hasta ahí Y espero que Espero Si graben esto, por favor Y mándenselo Por favor Si van a grabar todo, grábenlo bien Que por favor les pido Que si yo le llevo a pagar algún día Que en lo que le resta de vida en sus videos Me vuelva a mencionar De que le debo De que le pague De que le pague Y que si algún día le llevo a pagar Que también diga Ah, Miki ya me pagó Ahora solo me queda fulano Fulano no me lo di más Pero que a mí Ya no me mencionas Y también habló del hermano Ustedes por andar diciendo cosas Que no debe ¿Verdad? Como que siente que tiene envidia Envidia de la mala Este Lo que dijo Pai Fue nada más ¿Verdad? Que Miki siempre ha sido así Que el papá Se lo quería llevar Antes a trabajar en la tierra Porque el papá Siembra Y él no quería Porque no le gustaba el sol Eso fue lo que él dijo Entonces como que a Miki No le gustó tampoco Que estuviera Hablando de él ¿Verdad? Pai trabaja en El Salvador 4K Por si ustedes lo preguntan Es integrante Entonces Miki dijo Que quizás lo hizo Como es trabajador de ellos Pero nadie lo estaba obligando A decir nada ¿Verdad? Así que salió del corazón De él Del cocoro de Elba Entonces ¿En qué ha quedado la situación? Dirán ustedes Pues Miki Eso es lo que ha dicho De que lo más pronto posible Que pueda Va a reunir el dinerito Pues él le va a mandar Ese dinero al camarón Y se lo va a dar Constante Y se enojó Bien feo Miki Pero eso no es todo Miki Al estar contando Todo eso Pues de repente Como que le salió algo Usted es referente A la hija del camarón Y eso sinceramente Yo no lo entendí Porque para iniciar La niña La hija del camarón Pues la verdad Que ya no tiene nada que ver En ese asunto ¿Verdad? No sé por qué Se lo dijo sinceramente Lo que Miki dijo Y aquí se lo voy a poner también ¿Cómo estás? De lo que dijo Y yo le dije que Que Lo de la Emily Que Le salió rarita Ajá Entonces Y me lo borraron Ajá Entonces no lo borré yo Me lo borraron A lo mejor como Ah Nomás lo quería Dejar por ahí Un simple comentario Como dicen ellos Pero la verdad Me lo borraron Pero No sé por qué me lo borraron ¿Por qué dijiste? Bueno Si quieren saber el chambre Pregúntenle a ellos Porque él cocinando De leche Es de que La niña Este que le salió rara Algo así dice De ella Así se refiere a ella Y dice que él se lo puso En un comentario Y que el comentario Se lo borraron No me Yo creo que se lo puso En el canal de ellos No sé si fue en el canal de ellos En el sexto O en alguna red social Pero dice que se lo puso Que la niña Le había salido rara Y que se lo borraron El comentario No sé a qué se refiere A saber de qué está hablando No entendemos nosotros Ni por qué mencionó La hija del camarón Pero eso fue lo que dijo Dios me quedé Bueno Y por qué está diciendo eso ¿Verdad? Y a qué se refiere con eso Bueno Hasta aquí nos quedamos Con la incógnita Porque hasta que no hable él O no hable el camarón O no se sepa más Pues no sabemos ¿Verdad? Qué se está refiriendo El muchacho Miren Esta serie Está situado Es que eso debe ver Miren Todos debemos en esta vida Ustedes saben ¿Verdad? Todos debemos No le debemos a Prado ¿Verdad? Para que ir a otro lado Le debemos a Oni Por lejos la cura Chao Le debemos Ay ¿A quién no le debemos? ¿Verdad? Todos le debemos Hasta la vida Le debemos a nuestras nanas Pero la verdad Que esto sí Ya está Como que se está saliendo Un poquito de control ¿Verdad? Yo creo que la agarraría rápido ¿Verdad? A las chirilicas Y lo primero que agarre Pues ni modo ¿Verdad? A mandárselo directamente Para ya Este No estar en esas contiendas ¿Verdad? Porque esto como que Se ha alargado mucho Pero bueno Aquí somos nosotros Para juzgar ¿Verdad? Ay ya saben Ustedes suscriban A este canal de Chambrosa Cualquier cosa Cualquier acontecimiento Aquí lo van a tener primero ¿Verdad? Nos vemos en el próximo Chambre ¡A lululu!